saludos amigos esto que ve por acá es la parte trasera de mi monitor este conector se llama dbi y particularmente es dbi de la d es de digital hay otros conectores hay uno que es dbi a que es analógico la A es analógico y otro que es dbi y que tiene tanto la parte digital como la parte analógica además hay otros y unos que solamente tienen tienen menos conectores por este lado pero me voy a concentrar en esto y lo que les tengo es una modificación que le hice a un adaptador que compré para poderlo usar acá fíjense el caso del siguiente yo tenía hasta no hace mucho una tarjeta que tenía una salida dbi y con eso conectaba también entonces me compré otra tarjeta con tiene por cierto tiene cuatro salidas hdmi y lo que lo que hice fue que compré un adaptador de hdmi a dbi ok cuando recibí vamos a ver el adaptador fíjense que esta es la parte hembra del adaptador y aquí está el cable pero cuando revisé el adaptador que compré resulta que si bien tiene la parte de las conexiones digital también tiene estos otros cuatro pines que eso impediría que entrara al conector porque es que el conector hembra de mi monitor no tiene es un huequito para esto y justamente este 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 y este llevan la parte analógica entonces yo no voy a usar la parte analógica solo digital y lo que hice fue empezar a pensar cómo eliminar esto estaba pensando si lo cortaba con una pinza que hacía y fíjense que si logran ver aquí y aquí y en la parte central hay un es como una lámina y eso al parecer es tierra pero bueno lo que hice fue modificar esta parte de acá y les voy a decir qué fue lo que hice con una pinza lo alé uno hace un poco de presión y lo alé a lo mejor alguien puede decir bueno y por qué no te compraste otro bueno porque ya lo tenía este y además la modificación era inmediata lo que hice fue que con una pinza alé cada uno de estos de estos cuatro pines y lo saqué ahí he sacado tres y aquí saqué el 4 y aquí queda una vamos a decir este conector aquí que es de tierra en los conectores de VI y este conector de tierra es más ancho que la ranura que tiene el de VI y D que tiene mi computadora entonces también tuve que sacar ese ese conector central de tierra ahí se ve el conector y lo tuve que sacar también y le tuve que hacer una vamos a decir disminuirle el ancho aquí ya está ya está ya ya tiene menos ancho ya con esto cabe no pero lo voy a decir cómo lo hice lo que hice fue que me ayudé con un con un alicate de presión para fijar el el pin este podemos llamarlo así la laminita esta y luego con una herramienta de esta y tal vez la esto tiene una marca bien famosa por ahí pero esto es una herramienta rotativa y con esta piedra rotativa y con esta piedra de acá entonces le hice el corte a esta lámina para que pudiera caber bueno lo que lo fijé el alicate de presión lo usé como prensa y luego con la herramienta esta bueno fui rebajando hasta que lo llevé al 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 ancho que quería una vez que tenía esto lo volví a colocar con la pinza por supuesto solo coloque este conector a tierra y bueno ahí lo tenemos y así como está quitándole los otros cuatro pines y habiéndole rebajado este conector bueno ese esto me sirve para para conectarlo acá y bueno con eso tengo mi monitor de hecho este vídeo lo estoy haciendo con ese con ese conector y me está funcionando muy bien cosa que no me sorprende mucho no me sorprende bueno porque yo estoy utilizando solamente la parte digital y la parte en la lógica no la uso bueno eso es todo lo que les tenía en este vídeo si les ha gustado los invito a que se suscriban al canal también a que le den pulgar arriba y que le den a la campanita para que youtube les avise cuando suba otro otro vídeo eso es todo lo que les tenía por ahora saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego